Hola, el día de hoy vamos a jugar estas sillas Eh, bueno, musicales, eh Sillas musicales, ok Si quieren Solamente Tenemos que sentarnos con unas sillas Nos sentamos en unas gapas Nos van a matar así como estas que se quedan fuera Aquí se volvió, mi reina te molesto Uy, casi te quedas afuera Yo casi me quedo fuera también, eh No digo tonterías Uy, casi... Casito Viene chiquito No, no... Uy, casi... Toda vida Y este gato nos queda Y parece que no tiene dinero o... Rabux 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 Mira 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 Espero que no sea yo Miren Miren, ese corre rápido Yo creo que se va a ganar A la que no Miren ¡Miren! Miren 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 vamos eliminó como que era un como que nadie murió vamos le he ganado le he ganado le he ganado bueno hemos ganado vamos a darle otra partida más así que la flecha dice que no puedo le he ganado bueno bueno aquí estamos estoy hablando fuerte porque están hablando ya la limpieza mira después conmigo no 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 vamos por otra victoria si llegaron. corre uy Y si me quedo fuera por este culpable Mañana vamos a hacer un video de la Among Us Yo quiero poquito porque nunca voy a llegar a 10 millones de suscriptores Y si me quedo fuera por este culpable Mira, esta es como una hacker Esta debe de ganar Es una hacker Y yo no soy hacker, ok? Uy, uy Esta va a ganar, dígase Ahí se murió una hacker Bien, es una trampa No gané por su culpa Es hacker Ni deben ponerle, no se le ha haciendo trampa porque la chica había muerto Es tramposa, tramposa, vamos a ver si se juega mejor Bueno, miren acá, solo pone un baile de sillas ¿Qué se llama Charles? Bueno, hasta aquí se acabó este video Perdón por ser un video tan corto Pero es que había sacado el hacker ahí Entonces, gracias por ver Mañana voy a hacer un nuevo video De Among Us Entonces, bye